Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario, y ahora puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos al número de WhatsApp 310-350-4785, y así serás parte de ese programa porque recuerda que en Política Sin Filtro, tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. Se vienen grandes cosas para El Salvador. El gobierno de la India planea reunirse en los próximos días con el gobierno salvadoreño. La ministra de Relaciones Exteriores de la India, Minach Leakey, visitará este próximo 17 de enero El Salvador para así participar en eventos conmemorativos a la cultura hindú en el país, en los que destacan festivales de danza, cine y eventos deportivos, los cuales le ayudarán a mantener contacto con los residentes del país asiático en tierra salvadoreña. Durante su visita, la representación hindú se reunirá con el presidente Bukele para dialogar sobre los futuros proyectos culturales que el país asiático piensa implementar en El Salvador. Para ello, también se sostendrán reuniones con la ministra de Cultura Mayren Pleites, y para entablar serias conversaciones en materia económica, también se reunirá con la ministra María Luisa Hayem, actual representante del Ministerio de Economía en El Salvador. El Salvador sigue abriendo sus puertas al desarrollo y con la futura visita de representantes de la India, queda más que evidenciado que una vez más el Burgarcito de América es considerado hoy por hoy un país con tremendo potencial, tanto en el tema económico como en el tema cultural. Y si de cultura hablamos, también podemos incluir el aporte que ésta trae al turismo, por lo que tres ejes fundamentales en el desarrollo de todo país, y particularmente en El Salvador, serán beneficiados con la inversión y los proyectos que el país asiático llevará, sumándose a la visión del presidente Bukele para sacar adelante a El Salvador. Si los norteamericanos pensaron que los salvadoreños olvidarían los actos que cometeron durante la guerra civil salvadoreña, pues se equivocaron. Recientemente el Congreso estadounidense ha emitido una sentencia para que Joe Biden dé la cara como representante de los Estados Unidos y admita el rol que el gobierno estadounidense jugó durante el conflicto armado salvadoreño, situación que cobró alrededor de 75 mil vidas. Por todos es muy conocido que los Estados Unidos financiaron económicamente y con equipo de guerra a la milicia salvadoreña, contribuyendo al incremento de la violencia, por lo que hoy es cuando deben aceptar la culpabilidad de haber provocado una revuelta sangrienta que cobró muchas muertes de personas inocentes y que muchos de sus gobiernos han visto en los conflictos armados un negocio del cual poder lucrarse sin importar quiénes son los que pagan las consecuencias. Esperemos que esa sentencia sea aprobada y que Biden esté digna a dar la cara y a pedir una disculpa pública por las atrocidades cometidas con los salvadoreños. Una vez más se destapa la caja de Pandora entre una realidad que los areneros y frentudos ocultaron por muchos años, ese supuesto distanciamiento y diferencias que disimularon tener llamándose ay que partidos de oposición o que de izquierda o derecha con el tiempo, se confirmó que fue una total farsa. Mientras muchos salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿por qué siendo partido de oposición no detienen la corrupción que evidentemente está realizando el otro? Pues simple y sencillamente porque ambos partidos eran íntimos aliados para embolsarse el dinero de los salvadoreños, en donde las diferencias ideológicas o de color se hacían a un lado prevaleciendo la unión entre ellos para cometer ilícitos. El maestro Giovanni Galeas tiene una explicación al respecto, desmascarándolos y diciendo realmente quién es el principal patrocinador de esos partidos corruptos. Van a votar en contra, mil veces malditos, los que votan en contra de las necesidades del clamor del pueblo salvadoreño. Mil veces malditos, no solo le hicieron mal cuando estuvieron en el poder, ustedes, ARENA, FMLN y todos sus aliados, sino que hoy, mañana, van a ir otra vez a la asamblea a decir que no votan en contra, que no votan a favor de lo que el pueblo necesita. Terminar con esta lacra. Una vez resuelto el problema de la seguridad por completo, todos los demás avances nacionales se van a dar por añadidura más rápido y más fácil. Más rápido y más fácil. A eso vamos. Esa es nuestra meta. Ya somos el país más seguro de América Latina y de Europa, según cifraturas sostenidas en el tiempo. Ya lo somos. Ya lo somos. Y el país que es más seguro tiene que ser el más justo, el más equitativo y el más próspero. Eso es lo que nos espera la vuelta de la esquina, caminando al paso que el presidente nos tiene acostumbrado rápido. Toda esa mentira es que no, tenemos que discutirlo toda la sociedad, que hay que discutir en FUSAD y en ANEP, y discutir con todas las facciones y con Anabel Bellosa y Marlene. Ah, pues sí. Eso hicieron durante 30 años. Discutir. Discutir. A eso nos llevaron. ¿Quieren seguir discutiendo? Ahí cuando estén presos discuten. Por ladrones, por corruptos. Seguir creyendo de que la simulación de un enfrentamiento falso entre ARENA y FMLN, que en realidad para todo es práctico, siempre fueron el mismo partido. Siempre fueron el mismo partido. Simulaban ser robados. Pero debajo de agua siempre se pusieron de acuerdo para robar al pueblo. Y terminaron pactando con los asesinos del pueblo juntos. ARENA y FMLN. Quieren que celebremos los acuerdos, entre ellos dos, que los celebre su abuela. Como bien lo ha dicho Galeas, la creación de ambos bandos se debió a la intervención del gobierno estadounidense a finales de los 70, izquierdistas y derechistas, que solo fueron fachadas para esconder el oscuro propósito que los llevaría a tomarse el poder del Salvador, y no justamente para beneficiar a los salvadoreños, sino para enriquecerse del dinero del Estado y hundir en la miseria a un pueblo luchador que solo merecía lo mejor. Como un día lo expresó el presidente Bukele, y hoy lo retoma Galeas mil veces malditos a eso que utilizaron la política para burlarse de las necesidades de la gente. Pero qué bueno que los salvadoreños han comenzado el proceso para hacerlos desaparecer de una vez por todas del ámbito político, ya que fueron dos elecciones en los que los areneros y frentudos dieron lástima. La tercera es la vencida, y el pueblo salvadoreño está 100% decidido a acabar con esos partidos corruptos en el 2024. Tremenda actuación la que hizo una supuesta trabajadora de la alcaldía de Soyapango, quien aparentemente exige a las autoridades de la municipalidad un pago atrasado. Se tiró al suelo al estilo Neymar cuando finge las faltas, gritando que la policía la estaba maltratando, acusando y deteniendo por órdenes superiores. El video se puede apreciar como este personaje de La Rosa de Guadalupe, se tira al suelo y comienza a gritar gritos escalofriantes para así llamar la atención de los medios y hacer creer que los agentes de la PNC le estaban vulnerando sus derechos, así como dicen los de la oposición. Con lo que no contaba esta actriz es que la mala interpretación de su escena dramática sería más que evidente, quedando ridículo a nivel nacional. no, 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 no. ¿Y por qué, Laura, no es delito manifestarse? no es delito manifestarse porque lo va a arrastrar lujo de caída de la muchacha y más exagerada su actuación pues gracias a eso de la noche a la mañana ha sido bautizada como Lady Neymar que más tardó en dar su último grito tirada ahí en el suelo cuando ya estaba identificada como una terenga más formando parte de la marcha femenilinista que se encargaron de montar ese show en los alrededores de la alcaldía como se los he mencionado en varios de mis videos la oposición está tan desesperada por ganar un poco de protagonismo que va a aprovechar cualquier cosa para inmiscuirse, causar alboroto y después van a buscar a quien culpar y siempre para ellos el que va a tener la culpa es el presidente Bukele y para confirmar mis palabras y asegurarles que Lady Neymar es una ofrenduda más a las pruebas prometido que nos van a pagar desde el 30 de diciembre y no lo han hecho hasta la fecha por esa razón estamos aquí exigiendo que nos paguen nuestros salarios es diciembre de 2022 ya estamos 4 de enero del 2023 y no se ve claro solo son promesas incumplidas correcto hay que pagar la colegiatura hay que pagar matrículas la compra de útiles porque el paquete escolar no sabemos que tan real va a ser este año pues además de que siempre son entregados tardíamente hay que comprar porque si no los niños en páginas y después pasando clases eso se retrasa bastante atrasamos a los niños en las escuelas nos atrasamos nosotros porque después no sabemos ni con qué vamos a pagar pues realmente es preocupante esta situación el pago de los recibos de anda de la luz el internet que hay que tenerlo porque si no cómo hacen las tareas los niños pues y eso no puedo decir yo tengo internet un mes y el otro mes no tengo verdad sino que es un contrato que uno hace y hay que cumplir los pagos con estas empresas entonces todo esto está realmente bien difícil para todos los trabajadores de la alcaldía de Soyapango pues hasta este momento como todo se consolidan las ideas verdad de todos los compañeros en ese momento lo que hemos tomado a bien es hacer este tipo de protestas pues protestas ante estas medidas que ellos no nos dan soluciones verdad es las manifestaciones que hacemos acá y las marchas en la calle no, 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 no no, no y por qué la van a pasar no es delito manifestarse no es delito manifestarse porque los van a arrastrar estos frentudos después que tiran la piedra esconden la mano y se quedan callados con el espectáculos que dieron ahí sus activistas pagados y mediante un comunicado piden la liberación de dos supuestos trabajadores de la alcaldía y para que terminemos de creerles nuevamente vuelven a culpar el gobierno del presidente Bukele por las capturas que según dicen los terengos son debido a un régimen represivo implementado por el mandatario salvadoreño en contra del pueblo y de personas trabajadoras además piden la intervención de organismos internacionales para que velen por los derechos de los salvadoreños según ellos no sé seguirán pidiendo a gritos un poco de atención estos nefastos pero no lo lograrán se ve que la oposición no puede vivir sin mencionar al presidente Bukele será que el odio el resentimiento el rencor que tanto dicen que le tienen realmente es admiración y sobre este caso la esperancita Carlos Arajo considera absurdo el show que montaron los frentudos ya que eso queda muy pachito a lo que él haría y para la próxima les recomienda que dejen de un lado el drama y que mejor le peguen fuego a la alcaldía si señores así como lo oyeron la esperancita incita al vandalismo y al ataque amenazando con incendiar lugares así de grandiosas son las ideas de estos opositores con esto podemos ver el tipo de ideas revoltosas que estos personajes traen para proponerlas en campaña pero que ni se imaginen que con esas propuestas van a ganar las próximas elecciones aunque lo mejor pudieran ganar un poquito de simpatía si las que terminan quemando son las sedes de ellos mismos y de arena por supuesto y sobre sus declaraciones incitadoras la esperancita se hace el loco y al ser cuestionado por la teleaudiencia sobre esto trata de desviar su respuesta y lavarse las manos muy al estilo de Poncio Pilatos afirmando que la gente está mal interpretando sus palabras y que lo único que daría fuego fuera él lo que Araujo no contaba es que su incitación ya había caído como una apología del delito por lo que la supuesta justificación que dio no es para nada válida aclarando por alusión yo no he incitado a nadie que queme nada yo lo que no por eso yo dije yo que si a mí me tocara soportar lo que están haciendo que esos pobres trabajadores de la alcaldía sufran a que mis hijos no puedan comer yo le hubiera dado fuego en lugar de hacer una protesta eso es una apología yo no estoy diciéndole denle fuego yo Carlos Araujo si trabajara ahí y me hicieran eso yo le estaría dando fuego José Santos Melara mejor conocido como Pepe entre sus compinches frentudos es otro detractor que en su diario vivir no deja de pensar en Ayubukele hoy dice que el mandatario salvadoreño ya lleva bastante tiempo en el poder y que a pesar de esto no ha podido resolver los problemas del país y que los proyectos que hoy lleva a cabo el actual gobierno no son más que los que el gobierno de los frentudos dejaron señores con mentiras como esta es que comienzan los dramáticos que después andan ahí tirándose en las calles haciéndose la farsa de llorar y diciendo que la policía luego se los lleva injustamente además siguen queriendo robar créditos de obras que ni se les pasaba por la cabeza ejecutar él debe de resolver él debe de enfrentar con políticas adecuadas la situación que estamos viviendo los salvadoreños pero uno no lo ve el gran enfoque del gobierno son dos uno el estado de excepción y dos construcción de carretera que las dejó el FMLN quieran o no quieran todos esos programas que daron del FMLN solo falta que el dichoso Pepe vaya aplicando a una de esas plazas frescas y jóvenes que dicen los frentudos que tienen para candidatos a diputados veamos si aplicamos esta lógica de estos gorgojos entonces quiere decir que ellos no resolvieron los problemas de los salvadoreños ni mucho menos realizaron proyectos ya que quienes se los heredaron fueron sus amigos areneros ellos solitos se ponen la soga al cuello porque quieren señores pero se recuerdan de esta noticia sobre una ley inventada por el gobierno hondureño donde exigen a los turistas salvadoreños pagar mil cuatrocientos dólares por ingresar a su país pues sería de averiguar que se trae entre manos la presidenta Castro porque hoy un periodista vinculado a una cadena con afinidad al gobierno dice que en el salvador solo hay pueblos sin desarrollo y que las únicas ciudades que dan la talla para llamarlas así son San Salvador y San Miguel estoy diciendo la verdad Honduras tiene mucho más que conocer que el salvador la hermana república del salvador es del tamaño de Olancho y quiero decirle algo es eso porque yo conozco bien la hermana república del salvador el salvador no tiene ciudades el salvador solo es la capital donde usted observa el desarrollo y un poco en San Miguel pero aquí usted encuentra ciudades como Comayagua pues a palabras necias oídos sordos decían por ahí pues si la poca capacidad de este periodista entiende como desarrollo la construcción de grandes edificios que lujosas carreteras o tener ciudades cosméticamente maquilladas pues está en su derecho de expresarlo pero basarse solo en ese hecho y no saber incluir también la calidad de vida que los salvadoreños viven hasta en los pueblos más pequeños y sin dejar atrás todo el trabajo realizado por el gobierno para modernizar el sistema de educación salud y seguridad donde el salvador ha sobresalido en el combate también a la delincuencia y la corrupción todo esto y mucho más forma parte del desarrollo alcanzado por los salvadoreños durante la gestión del presidente Bukele por otro lado Dagoberto Gutiérrez como buen conocedor de los partidos tradicionales y para que la oposición no diga y lo critique de ser una persona mala le manda un consejito a todos los partidos detractores al gobierno que si todavía siguen con la idea de competir en las próximas elecciones que se olviden de las malas mañas del pasado o sea campañas sucias desinformación calumnias regalar aritos regalar donas y que mejor propongan algo acorde a los tiempos actuales y que no salgan con los mismos disparates y ofertas obsoletas del pasado Dagoberto los partidos la existencia de los partidos de oposición es una realidad que no se puede negar ahí están claro ¿tú crees que tengan digamos el poder suficiente para articular una buena propuesta de participación electoral hablemos de arena hablemos del fmln y el resto de partidos yo creo que en esos partidos hay gente inteligente que está captando lo que la realidad está arrojando para ellos el enemigo se te gobierna por lo que está haciendo y por lo que no está haciendo y cuando uno está frente al enemigo ha de conocer sus fortalezas y sus debilidades pienso que ellos lo saben ellos lo saben y estarán trabajando me parece a mi en una propuesta electoral inteligente que huela lo menos posible al pasado pero que oferta electoral nueva se puede esperar de partidos que por más que digan que se están renovando dentro de sus filas siempre están muchos dinosaurios pues lo más lógico es que la mentalidad de ellos no saldrá ninguna propuesta innovadora que haga por un momento pensar a los salvadoreños que realmente esos partidos de oposición pueden ser una opción pero con solo ver al chino Flores por parte de los frentudos hablando incoherencias asegurando que será el candidato del FMLN y creyendo que podrá derrotar al presidente Bukele deja mucho que pensar y abre aún más la certeza para decir que esos partidos no tienen nada bueno que proponer y que están más hundidos que nunca más cuando los opositores ven reflejado desde ya la opinión de los salvadoreños y la decisión que han tomado mucho antes de las elecciones para volver a elegir al presidente por cinco años más sabiendo que por más que hagan propongan y elijan a sus grandes candidatos de un supuesto bloque de oposición que hasta el día de hoy brilla por su ausencia el salvador ya ha decidido por quién votar y lo han dejado más que evidenciado en todas las encuestas realizadas hasta el día de hoy sobre esto nos habla don Dago y aprovecha también para dejar claro cuál es el verdadero propósito de las marchas opositoras cuando se habla de encuestas y marchas una es una realidad que no se puede ocultar y la otra una farsa manipulada por un pequeño agrupúsculo que no da su brazo a torcer en aceptar la decisión que todo un país ha tomado desde pedir y aprobar la nueva candidatura del presidente Bukele hasta asegurar desde ya su voto a falta de un año de las elecciones para dar la continuidad de encaminar hacia adelante a todo un país yo pienso que los partidos están tomando en cuenta las encuestas hay que tomarlo en cuenta porque es la opinión de la gente y de eso depende cualquier resultado electoral y este movimiento ¿cómo ves tú estos movimientos de esta marcha por ejemplo? te voy a preguntar así tú es una cosa elemental elemental porque todas esas marchas me parece a mí que buscan que el malestar previsible se exprese en la calle se exprese en la calle sí, tiene nombre y apellido y es correcto es lucha política es lucha política ellos buscan derribar al gobierno ellos tendrán en su cabeza una solución al tema de las encuestas hasta ahora hasta ahora la gente sigue respaldando al gobierno y la gente valora mucho en este momento la guerra contra las pandillas inobjetablemente eso significa un descanso y un bienestar para la población y para terminar y para terminar este programa no podía faltar las ocurrencias del perro faldero el profe julio también conocido como el marido de la esperancita que todos conocemos pues este incita al gorgo a la que vaya a hacer desorden a casa presidencial y no solo eso también ordena a estos gorgojos a ir a la asamblea que le prendan fuego siempre lo he dicho este viejo panzón no habla más que puras estupideces en verdad que Nayib tiene mucha paciencia con gente como esta que incitan al crimen a ver si cuando vaya a El Salvador si es que tiene papeles porque lo dudo a ver si no lo meten preso por incitar a estos locos a cometer crímenes ay profe julio mientras más viejo más ignorante he llegado a la conclusión que Álvaro Méndez hasta no sé se está arrepintiendo de incluirlo en este intento de programa si es que este viejo a cada rato lo deja en vergüenza tanto así que lo manda a callar de tanta peste que habla pero en fin entre perros callejeros se entienden se los advertimos esa es la diferencia por eso es que tiene la ley de sección y no la va a soltar porque él tiene miedo pero para salir afuera a hacer manifestaciones váyanse a la miren váyanse de una sola vez a Capre vayan a zamparle juego a esa babosada vayan a sacar ojo de purrata vayan a agarrarle y zampenle juego para que le respeten profe julio ya dejen de estar del túpido pero violencia no profe julio pues si la violencia la están poniendo ellos y vienen más cada vez que te agarren te van a tratar pero así no profe julio la violencia no no mira y como y como ellos usan la violencia hay que buscar otro estilo no 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 agarren váyanse para la asamblea zampenle juego esa babosada si esa mierda es del pueblo es con el dinero del pueblo yo lo desconozco profe julio para que estar esperando tanto pues si en los 80 se dio pija el pueblo y porque ahora no lo pueden volver a hacer pues y que manden a traer a todas estas focas de acá para que vayan a defenderlo hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gusto mi programa te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un video también quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias y para noticias internacionales sigue mi otro canal en youtube política sin filtro internacional también quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de whatsapp 310-350-4785 y si quieres que tu saludo salga en el próximo programa envío un video al mismo número un saludo desde Suiza tiempos difíciles de corona y muchas gracias por todas las informaciones que nos dan a nosotros que estamos en el extranjero y es bonito es bonito cuando sentimos todo lo que cuentan de Bukele y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales empezando en youtube con Jaime Martínez Gavino González Papi Chulo SB 2023 y Tito Vásquez en facebook Ibis Mendoza Gilma Hernández Teresa Guevara Lilian Vásquez William García y Fidelina Mantini y los que comparten mis videos Alonso García John Magaña Calixto Fernández Julio Panamá Laura Maradiaga y Chelito Linares si quieres que te mande un saludo no olvides decirme en los comentarios también búscame en mis redes sociales como Política Sin Filtro en facebook youtube instagram y tiktok soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con 4 presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banca y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de cristian canté los todos y saquen los flores pere y con Isaac y no es casaca ¡Gracias!